¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy, como pueden ver, traigo una máscara, porque ahorita el polvo amarillo está terrible en Corea. Horrible, horrible, horrible. Y por si no lo saben, el polvo amarillo es el polvo que viene desde China. Así súper, así súper chiquito, súper nada. O sea, no se ve en el aire, pero hace mucho daño, entonces es mejor tener máscara. Y la verdad es que es muy incómodo usarlo, entonces no mucha gente lo usa, pero sí, de vez en cuando encuentras en la calle usando máscaras. Y bueno, el día de hoy me encuentro en un lugar que se llama Wangsimni, cerca de mi universidad. Y el día de hoy los quise traer aquí, porque hay un festival súper, súper grande, que hacen cada año en las universidades en Corea. No les voy a contar todavía, los voy a ir contando durante el video, pero para eso, hoy también invité a Jinni. Andamos de rodas hoy, ¿no? Sentimos mucho andar así, sin poder mostrar nuestro rostro, nuestro hermoso rostro, pero bueno. ¿Seguro? Hermoso. Pero es por nuestra salud. Pero pues es por nuestra salud, entonces, bueno, de aquí vamos a llegar caminando a la universidad, está muy cerca, entonces vamos y les vamos a mostrar todo, todo lo genial que hay en una universidad en Corea. ¡Bienvenidos a la universidad de Jinx! Chiquitos, por si ustedes todavía no lo saben, mi universidad se llama Han Yangde, Han Yang University, y sí, es algo así por la entrada, es lo primero que vas a ver. Y la verdad es que el campus está súper, súper grande, entonces no voy a terminar de mostrárselos todo, todo, todo. Y la verdad es que el festival empieza como en la noche, y es por eso que ahorita apenas se están juntando todos. Pero de igual manera les voy a tratar de mostrar lo más que se pueda. Me tuve que quitar la máscara porque me sobró un buen y me costaba trabajo respirar, entonces dije, bueno, ya, mejor me muero. Algún día vamos a morir, pero yo no quiero morir tan temprano, entonces... Les quiero enseñar que, miren, por atrás hay muchos, muchos puestos de estudiantes que se ponen a vender cositas. Comida, tatuajes de jena... ¡Ajá, hasta tatuajes! Bueno, en mi universidad sí hacían tatuajes de jena. Ajá, pues sí, inclusive déjenme decirles que venden alcohol, bebida alcohólica y se toma la escuela. Ginny, hay que contarles a nuestros chiquitos que lo más padre de estos festivales es que todos los estudiantes de los clubes de música y todo eso hacen conciertos y se ponen a bailar y toda la cosa. Ajá, y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo esto es que vienen artistas famosos, súper famosos. Dos o tres más o menos artistas. Y el día de hoy van a venir las súper famosas Black Tea. Sí. Sí, pero el que les vamos enseñando todo esto, creo que deberíamos tomarnos algo, ¿no? Sí, ya tengo, entonces vamos por algo de tomar a ver si hay alguien o unos alumnos que estén vendiendo algo para tomar. Vale. ¡Uy, miren este helado! Viene como en un trozo de pan. ¡Uy, qué rico se ve! Se ve delicioso ese helado, pero la dieta, la dieta. ¡Uy, sí! ¿No es para otra que hacer? ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Tus lonjas! ¡Uy, pero miren esto también! ¡Ay, no! Ya, a engordar. Chiquitos, creo que hice mal en venir aquí. Venden cosas muy deliciosas. ¡Lili, mira, ven, 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 ven! Mira, ya se atascó de estudiantes ahí. Bueno, es el lugar que les acabo de mostrar. Es en donde hacen concursos, hacen cosas muy grandes y también los artistas. Hacen sus conciertos. Sí, exacto, entonces se pone muy, muy hot ahí, o sea, muy caliente para allá. Incluso hace una semana fue el festival de la escuela de Ginny, ¿verdad? Sí, pero yo no pude ir por estar trabajando, pero ven, ya me ven aquí en la universidad de Jex. No, pero aparte estos festivales son más que nada para estudiantes de primero o segundo año, porque ya los grandes como que ya, ya como que no les llama mucho la atención porque son cosas que ya vivieron. Y estos festivales, como les había dicho, lo hacen cada año, pero específicamente lo hacen por ahí de mayo. Bueno, chiquitos, estuvimos buscando por medio campus de la escuela algo de tomar, pero todavía no están listos los chicos. Está como que en modo preparación, miren. Y muchos de ustedes me preguntan que si el estudio de acá es muy, muy difícil. Y la verdad, déjenme contarles que sí lo es. Pero para eso se hacen este tipo de festivales, para cesarse de todo ese estudio pesado. Y bueno, chiquitos, esto es básicamente de lo que se trata de los festivales aquí en las universidades de Corea. Es muy, muy grande y muy padre, pero sí, de esto se trata. Ginny, dime si no estoy equivocada. Creo que en las universidades es en donde encuentras más lugares así como de restaurantes y bares y a un precio muy accesible. Sí, o sea, al frente de mi escuela hay muchos restaurantes y muchos bares de precios muy baratos, porque obviamente somos estudiantes, los estudiantes son los clientes que van a ir a esos bares y a esos restaurantes. Entonces obviamente no tienen tanto dinero. Pero más que todo esto, lo que más más van a encontrar son cafeterías. Y esto es porque los estudiantes necesitan un lugar como para tomar un cafecito mientras estudian, y especialmente durante la temporada de exámenes, ¿no? Sí, o sea, un lugar en donde, no sé, una biblioteca podrían estar como... Más tranquilos estudiando. No sentirse tan cerrados como la biblioteca, entonces muchos van a cafés. Y hablando de cafeterías, y ya que no pudimos tomar nada por allá, ¿qué tal si buscamos una cafetería? Sí, ya tengo sed. Sí. Vamos. Por lo general, así son los callejones que vas a encontrar cerca de las universidades. Como pueden ver, hay muchas tiendas de carnes, hay muchos doreban que son karaoke también. Y bueno, chiquitos, ya llegamos a una cafetería para tomarnos esas deliciosas bebidas, que es café con hielo, que a mucha gente también se le hizo muy raro que en Corea tomáramos café con hielo. Pero sí, es muy necesario esto porque en verano no saben el calor horrible que hace en Corea. En verdad es terrible. Entonces sí, todos tomamos café con hielo. Creo que fue un video interesante para muchos de ustedes, que creo que muchos también están interesados en venir a universidades aquí en Corea. Entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más de Corea. Si les gustó el video, regálame un like, suscríbete si todavía no eres parte de esta familia, cuídense mucho, los queremos demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!